Categoría Filminuto Horizontal China Harbour Sergio Palau, actor de cine y teatro colombiano. Reconocido por su participación en la serie original de Netflix La Primera Vez, con el personaje de Martín Salcedo. Ha participado en producciones como La Maniobra de la Tortuga, Mala Producción y Revelados. María Gamboa Jaramillo, directora, productora y editora de cine y televisión. Directora de producciones con sentido social como el largometraje Mateo, filmado en el Magdalena Medio, que fue elegida como representante de Colombia para los premios Oscar en su edición número 85 en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. Recientemente dirigió la serie La Primera Vez, en compañía de Mateo Stiebelberg, para Netflix. Emanuel Restrepo, maestro en arte dramático, actor, productor e improvisador colombiano. Protagonista de la serie original de Netflix La Primera Vez, con el papel de Camilo Granados. Co-creador de Circula Colectivo, para fomentar la conciencia social a través del arte, la cultura y la memoria.